Una denuncia anónima, te pueden llevar detenido hasta 5 días y lo que nosotros hacemos no es ruido molesto, pero un músico, depende del pensar de la persona, puede ser un ruido molesto. Un espectáculo donde nos juntamos mucha gente y se aplaude, se ríe, pueden ser ruidos molestos o puede ser un acto subversivo también. Creo que por eso nos quieren penalizar, por eso estamos en la calle, no solo acá en Neuquén, sino que en Buenos Aires hay una igual y por varias provincias también se están replicando estos actos para que se valore y se respete nuestro arte y que no hacemos un delito. Porque creemos que la ciudad de Buenos Aires es como un objetivo testigo, si la logramos sacar en Buenos Aires, ¿por qué no en el resto del país? ¿Y la gente cómo responde ante todo esto? La gente bien, nosotros que, por lo menos yo creo que en tiempos de crisis es donde uno más necesita una sonrisa, poder liberarse por un momento. Y nosotros hacer espectáculo de calle, te podemos robar una sonrisa, una carcajada, el asombro de encontrar un músico con todas las letras en cualquier esquina y totalmente gratis. Entonces es parte de nuestra libertad, que van nosotros, lo regalamos y después el peatón, la gente espontáneamente nos valora. Así que esa es nuestra lucha, poder defender del que tiene dinero poder ir a un teatro, un cine a ver un espectáculo y el que tiene o no tiene lo pueda ver libremente en las calles. Este es el arte callejero, básicamente. Y esto pasaba en la ciudad de General Roca, también por el mismo motivo una protesta, una manifestación respaldando a los artistas callejeros de Buenos Aires. Repasamos, es un proyecto, es en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces temen que se pueda llegar a replicar en alguna otra ciudad del país y es por eso que decidieron respaldar rápidamente ante la posibilidad de que la primera ciudad, que es Buenos Aires, tenga un visto bueno o que salga aprobada. Entonces, artistas callejeros levantaron la mano, dijeron presentes en todas las ciudades del Alto Valle. Esto es lo que sucedía en General Roca. Gracias.